La Secretaría de Salud reportó cinco nuevos fallecimientos por COVID-19 en Nuevo Laredo, sumando 208 muertes y 1,865 casos positivos. Las defunciones corresponden a tres hombres, uno de 55 años fallecido en el Hospital del Issste y dos más de 74 y 70 años fallecidos en el Hospital General. Además de dos mujeres, una de 85 años fallecida en el Hospital del Issste y otra de 47 años que perdió la vida en el Hospital General. Mientras tanto, los nuevos casos corresponden a 10 mujeres de 77, 51, 53, 42, 50, 34, 81, 28, 51 y 26 años de edad, además de ocho hombres de 53, 70, 63, 88, 29, 32 y 25 años. Con esto, las cifras ascienden a 1,865 casos positivos, 1,359 recuperados, 298 activos, 208 defunciones y 591 sospechosos. En total, la cifra en el estado de Tamaulipas es de 20,007 casos positivos.